Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No bombarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No bombarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco ¡Eco amante!